¿Qué es el concepto de la ley? ¿Qué es el concepto de la ley? Esta ley, al contrario, reconoce la liquidación natural del maíz a través de la diversificación constante que cada año, cada proceso de temporal, cada sequía, cada humedad, cada llegada de vientos, perdón, de frío más temprano va generando que nuestras semillas se modifiquen. Entonces, nosotros tuvimos que rodearnos de especialistas, pero también en economía, pero también en programas, pero también en presupuestos. ¿Y qué sí hace esta ley? Esta ley deja muy claro que el maíz nativo mexicano tendrá la garantía del Estado de no contaminarse con organismos genéticamente modificados. Y que esa es una obligación del Estado, proteger el patrimonio alimentario, cultural y alimentario de los organismos genéticamente modificados. ¿Qué sí dice claramente esta ley? Que esta ley tendrá un consejo estatal que se formará a través de una convocatoria amplia, con funcionarios del gobierno representados por el Ejecutivo, por supuesto el Consejo Nacional del Maíz. Y que también estará integrado por representantes campesinos, indígenas, organizaciones civiles y académicos. Y que todos estos se reunirán para impulsar qué políticas, por decirlo, qué programas se necesitan para que esta ley se ejecute. Y qué presupuestos se requieren para que se lleven a cabo. Y no dice que solamente van a ser maíces nativos los que van a ser producidos en el país. No, dice que se habrán de destinar recursos a los productores de maíz nativo que han sido históricamente olvidados. Porque estos que han creado a Lolo Tom no les dan un peso. Pero ahora que esas semillas son valiosas, las quieren todos. No se trata de no producir híbridos. Se trata de que regiones específicas donde el maíz nativo es producido por pueblos campesinos y originarios, con una producción ancestral, se mantenga, se preserve, se financie y se proteja, compañeros. Y que claro, habrá lugares donde la gente va a seguir sembrando híbrido. Los de Sinaloa, Chihuahua, el norte, los grandes productores pueden seguir produciendo su semilla híbrida con propiedad intelectual, con paquetes tecnológicos. Pero, esos grupos, esos productores, no podrán sembrar país tan género. Porque está por encima la protección nacional de nuestras semillas nativas. Entonces, nosotros estamos impulsando una ley que sea justa. No castigamos a nadie, vemos a los que nunca nadie ha visto, ayudamos a los que nunca nadie ha ayudado y protegemos la economía y la sobrevivencia de una de las semillas que resiste, junto con todos nosotros los campesinos, el embate de las políticas neoliberales de exterminio. Entonces, nosotros hoy estamos aquí con ustedes, pues, congratulándonos del gran trabajo que están haciendo en Polima. Ningún esfuerzo sobra. Sabemos muy bien que sin el reglamento, pues, la ley no va a poder ser aplicada. Pero, miren, un día aprendí algo cuando impulsamos la ley de fomento y protección del país nativo en Tlaxcala. En un estado de derecho, las cosas no cambian solamente porque cambian derecho. Si no cambiamos a la gente, su manera de pensar, su manera de organizarse, si no enseñamos al pueblo a empoderarse y apropiarse de lo suyo, entonces pueden haber todas las leyes y programas y presupuestos, no van a servir. El proceso que la construcción de leyes como la que ustedes en Polima están impulsando, lleva primero a recuperar lo que no hemos visto. A que el que tiene esa riqueza guardada en sus encales, se sienta orgulloso de lo que tiene. A salir a presumir los colores, los tamaños, los sabores de nuestras mazorquitas, de nuestro maíz, de nuestra milpa. Y eso ya es un avance cultural. El apropiarse. Esto es mío, estas son sus características, me pertenecen. Es la herencia que recibí, la que les voy a dar a mis hijos. Es el proceso cultural que empoderamiento no lo da ninguna ley, solamente lo dan los movimientos. Por eso felicito, antes que la ley, el esfuerzo de organización de quienes integran este gran esfuerzo de la milpa. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y luego, es la ley. Vamos a impulsar la ley. Lo otro es la voluntad de los gobiernos. No se esfuercen tanto. No sé quién los gobierne. Pero reglamentar lo de la ley del maíz, qué hueva. Y eso que ganamos, y eso que me va a dar, no lo van a hacerlo. Tenemos que seguir impulsando nosotros. Tenemos que seguir haciéndolo para poder tener esos programas y presupuestos. Van a llegar. Finalmente, y con esto termino, quiero agradecerle a Diego de Bosque, en la Cámara de Diputados. La senadora Jesús y su servidora, que no pudo venir hoy, mi querida Miranda, en Argentina, pero me dijo que ella estaba muy contenta de que ustedes nos hubieran invitado. Ha sido el eco de nuestra voz. Cuando lo votamos en la Cámara de Senadores, lo sacamos con la estrategia, porque Jesús e ellos sabíamos a quién nos enfrentábamos. Fue tan sorpresiva la votación en la Cámara de Senadores, que los monopolios se quedaron congelados. No se imaginaba, porque no se había salido. En la primera parte de los diputados, aparecieron todos los enemigos. Aparecieron los monopolios, sus instituciones académicas, todos los paleros de los grandes monopolios. Desde las universidades, la industria, la televisión, la radio, la presa escrita, y por supuesto, viene una campaña de desprestigio, de espantar a las personas. Esa ley es mala, no es buena, no quieren regresar al siglo pasado, quieren que hablemos con la ayuda y con el buey. Y entonces empezaron a decir que era una ley retrógrada, que era una ley que multiplicaba la dependencia. Jamás. Desprestigio por desprestigio. Y entonces en la Cámara de Diputados hubo mucho caribeo para que la ley no pasara. Pero hubo una voz, una voluntad, inmeorantable, de un muchacho digno como el mexicano. Si en nadie reconozco su tenacidad, su valor y su garantía, la verdad es que la ley es el caribeo.